Hola a todos y bienvenidos un día más al canal En el vídeo de hoy os traigo un DIY súper súper sencillo Y es que he estado viendo un montón de vaqueros, de pantalones tejanos, de jeans, como los queráis llamar Con flores bordadas y es que me flipan, me encantan Sí que es verdad que los que tienen a lo mejor toda la pierna bordada, pues no... A mí, para mí son un poco demasiado Pero estos que tienen algunas flores así en un lateral o en un bolsillo trasero Cosas así me encantan, es que me encantan Y es verdad que bordar es todo un arte y yo no tengo ese don Pero bueno, ya sabéis que aquí chapurreamos todo así un poco Y más o menos pues las cosas quedan aparentes Así que eso, con los mínimos, mínimos conocimientos de bordados que poseo Os voy a dar una opción que es bastante, bastante sencilla Y que yo creo que queda genial Para que podáis customizar unos jeans que ya no utilicéis tanto O que os parezcan un poco, pues, aburridos Que os hayáis cansado de ellos Creo que no hay falta que hace que diga Porque ya os conozco Que esto lo podéis aplicar a cualquier otra prenda A camisas, a sudaderas, a chaquetas tejanas Que yo creo que también queda genial A lo que queráis Y por supuesto que me enviéis fotos y lo hacéis Porque me va a encantar verlo Y sin enrollarme nada más Vamos a ver el vídeo Vamos a necesitar un pantalón vaquero A mí me gusta que sea de tiro alto Hilo gordito para bordar como este que lo venden en mercerías Aunque si no podéis perfectamente utilizar hilo normal y corriente de coser Luego este cacharro que son unos bastidores Yo lo compré en un bazar por 12 euros o así Y sirve para tensar la tela Un lápiz blanco, aunque el mío al final no pintaba y utilicé jabón desastre Y una aguja grande que nos sirva para el grosor de hilo que vamos a utilizar Primero vamos a estirar muy bien el pantalón en la zona donde queremos hacer el bordado Ahora vamos a empezar dibujando la estructura básica de nuestras flores Que en mi caso voy a empezar debajo del bolsillo Y voy a hacer una rama que sube hacia arriba y otra que baja por la pierna El siguiente paso será dibujar unos circulitos para marcar en qué zonas queremos que haya flores dentro de esas ramas Para hacer el dibujo podéis inspiraros de algún pantalón que hayáis visto en alguna tienda o en internet O también buscar directamente fotos de dibujos de flores y copiarlos Pero yo en mi caso decidí hacerlo pues a mi libre albedrío Una vez decidida la posición de las flores vamos a dibujarlas con más detalle Yo voy a hacer tres tipos Unas flores que están completamente cerradas Otras que están un poquito más abiertas Y ya la flor en sí, la flor normal abierta Ahora vamos a coger los bastidores y vamos a abrir la llavecita que trae para separar un círculo del otro Ponemos el círculo que tiene la llavecita en la parte de fuera y el otro por dentro del pantalón Y debemos dejar dentro la parte que vamos a bordar Ahora encajamos un círculo con el otro tensando muy bien la tela Y finalmente cerraremos un poquito la llave para que quede bien sujeto Si vais a utilizar hilo de coser normal como es mi caso Lo que vamos a hacer es cortar varios trozos de la misma longitud Yo corté cuatro pero con tres también valdría Ahora con la tijera vamos a igualar uno de los extremos y vamos a enhebrar la aguja Y por el otro lado haremos un nudo Empezamos metiendo la aguja por dentro para que el nudo no se vea Y luego vamos a coser por la línea de la ramita Vamos a coser hacia detrás Es decir, meteremos la aguja y la sacaremos un poquito más adelante como estáis viendo Y después la vamos a meter un poquito más atrás O bien justo por el mismo agujero O incluso pisando un poquito esa primera puntada Para que quede bien unida la línea Como veis luego volvemos a sacar la aguja un poquito más adelante Y volvemos hacia atrás Esto no sé muy bien por qué es Porque ya os he dicho que no tengo ni idea de bordar Pero bueno, se hace así Y así vamos a ir recorriendo toda la línea principal Lo que es las ramitas Para tener la estructura básica Además también vamos a hacer el contorno de todas las hojas Y así quedaría Ahora vamos a rellenar con este color verde la mitad de todas las hojas Para eso vamos metiendo desde dentro la aguja por el centro de la hoja Y sacándola por un extremo Ahora vamos a utilizar un tono de verde distinto Un poquito más claro para crear profundidad en el dibujo Y con ese color vamos a rellenar de la misma manera La otra mitad de todas las hojas Ahora vamos a hacer las flores abiertas Y para eso simplemente tenemos que ir siguiendo el dibujo Metemos la aguja por el centro Y lo vamos sacando por los extremos De ese dibujo por el contorno Como veis hay que echarle un poquito de paciencia Pero chapurrear un bordado es súper súper fácil Una vez que tenemos toda la flor rellena con el color de base Que en mi caso es un rosa palo como nude Vamos a ponerle un color más oscuro en la parte central También para darle más profundidad Haremos algo así como una flor más pequeñita Dentro de esta primera que acabamos de hacer Aunque un poco menos exacta Y luego para terminar Yo le he puesto un poquito de amarillo en el centro Para hacer como el polen o el centro de la... No sé, el centro de la flor Y en lugar de apretarlo del todo Lo he dejado un poquito suelto para que tuviera más relieve Las flores cerradas son súper súper fáciles Y simplemente hay que ir haciendo con el hilo Una forma como ovalada Finalmente para las flores que están a medio abrir Que yo las he colocado al final de la rama Vamos a hacer exactamente lo mismo Ir siguiendo el dibujo Y metiendo la aguja por donde acaba la rama Y llevándola hasta el contorno Además como a las flores abiertas Para que se viera que es la misma flor Le he puesto un poquito de ese color oscuro Que en mi caso es como un moradito Por último podéis hacer dos hojitas A los lados de cada una de las flores abiertas Para integrarlas un poquito más en el conjunto del dibujo Y ya es solo cuestión de distribuirlas como queráis Y eso es todo Ahora mismo os dejo con el resultado No olvidéis que si lo ponéis en práctica Me encanta, me encanta, me encanta ver vuestras fotos Tenéis todas mis redes sociales abajo en la cajita de información Y mi correo Así que podéis enviármelo donde queráis También podéis seguirme por supuesto Si queréis hablar un rato conmigo O ver lo que hago con mi vida Y no olvidéis que si os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Y os podéis también suscribir Si todavía no lo habéis hecho Para no perderos los que haga en el futuro Y si le dais a la campanita Que seguro que estáis hartos de oírlo Pero bueno, da igual Si le dais a la campanita Youtube os avisará cada vez que lo suba Y así pues os aseguráis De que no os lo estáis perdiendo Porque yo ya sabéis como soy Nos vemos el domingo con un nuevo vídeo Y mientras os mando muchísimos, muchísimos besitos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!